La diputada federal Barbara Botelho lanza un exhorto para que de alguna manera ya se aclare los resultados que ha dado Escudo. Ella señala que es una inversión que ha sido muy cuantiosa y no se ven los resultados. No opino porque no le puedo opinar de ese texto que no conozco, que no he visto. En el tema del Proyecto Tecnologías del Estado, lo que le puedo decir es que todos los días, todos los días y en toda la información que presentamos de manera conjunta con la Procuraduría, está dando resultados, está funcionando y da resultados. El programa de tecnologías sí funciona y todos los días se entrega resultados en el entendido de que es una herramienta, no provoca un resultado en sí mismo, es una herramienta que utilizan tanto el Estado, Federación y municipios, que es ejemplo inclusive para otras entidades. El análisis ayuda en la parte de inteligencia, pero el principal insumo de seguridad pública es el personas, son las personas que trabajan en áreas de inteligencia, son los mismos policías, las mismas policías que hacen, que sacan provecho de estas tecnologías.